Bueno, los átomos tienden a unirse para llegar a tener la máxima estabilidad. Hay tres tipos de enlaces, el iónico, el covalente y el metálico. El iónico se da entre un átomo muy electronegativo y otro muy poco electronegativo. Los más electronegativos tienden a atraer electrones y son los no metales. Y los pocos electronegativos tienden a echar electrones y son los metales. Entonces el típico es el cloro sódico, la sal, es un enlace iónico. ¿Qué pasa? El cloro tiene siete electrones en la última capa. Y el sodio tiene uno. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Este pasa estable, se queda con este electrón y el último de la capa del sodio se queda completo. Entonces los dos son estables. ¿Qué pasa? Que este personaje al ganar un electrón tiene una carga neta negativa. Y este al perder un electrón tiene una carga neta positiva. Entonces, como tienen distintas cargas, se unen y forman una estructura cristalina. Depende del compuesto iónico que sea, la estructura es de un tipo u otro. No tiene por qué ser siempre cúbica como esta. Pero, es el ejemplo que se pone siempre. Y en cada vértice, en uno hay un sodio, en otro un cloro. En otro un sodio, en otro un cloro. Sodio, cloro y así. ¿Vale? Y mantiene una estructura cristalina que si miras la sal te das cuenta. ¿De qué es cristalina? Vamos, que se ve que brilla. Si tú te acercas, brilla. ¿Vale? Entonces es un compuesto iónico. Iónico. Que los dos, uno muy electronegativo y otro muy poco electronegativo. Entonces el átomo pasa. Otras veces se mezclan dos muy electronegativos. ¿Vale? Dos no metales. Adelante. Si tú mezclas dos no metales, ¿qué pasa? Que los dos son muy electronegativos y quieren al electrón. Lo aman. Lo aman. Por ejemplo, el cloro. Que hemos dicho que tiene siete electrones en la última capa. Y llega otro cloro. Entonces lo que hace es compartir un electrón. ¿Vale? Compartir. Perdón. Un electrón. Un par de electrones. Tienen que compartir. Porque con uno no... Entonces este, uno de ellos. Este atrae con fuerza a este electrón. Y este atrae con fuerza a este electrón. De modo que los electrones se quedan en medio. Hay una capa aquí que pertenece a los dos. Bueno, no pertenece a los dos. Pero los electrones están en esa capa. Entonces, ¿cuántos electrones... Esto se dibuja así. Cloro. ¿Vale? Enlace covalente. Entonces, ¿cuántos tiene este cloro? Tiene seis, siete y el compartí dos. Y este tiene seis, siete y el compartí dos. Este es un enlace covalente neutro. No es neutro porque los cloros van a atraer a los electrones con la misma fuerza porque tenían el mismo número de protones. Pero en el agua, por ejemplo... ¿Qué pasa con el agua que tiene? Seis. ¿Vale? Entonces, comparten el último. De forma que el hidrógeno tiene dos en la última capa. Que es el único átomo que con dos se queda contento. Y el océano tiene seis. Pero el oxígeno, al tener más protones, atrae a los... A los átomos... Digo, a los electrones del enlace con más fuerza. Entonces, el par no está en medio, como aquí. Que se queda justo en medio. Sino que... Están... Un poquito más cerca del oxígeno. ¿Qué pasa? Que al estar un poco más cerca del oxígeno, Esto tiene más carga negativa que esto. Entonces, al tener más carga negativa, Se forman unos enlaces que se llaman puentes de hidrógeno. El oxígeno tiene una carga... Una carga chiquitita negativa. Y el hidrógeno tiene una carga chiquitita positiva. ¡Bres! ¿Tú por aquí? Hoy vas a hacer una cosa más difícil. Ponte... Uy, ¿a dónde la ponemos? ¡Ja, ja! ¿Alguien se va a cambiar? Bueno, no. Diez minutos ya que se vengan para acá. Entonces, se forman unos enlaces que se llaman puentes de hidrógeno. Donde se une la pequeñita carga negativa que tiene esta, Con la pequeñita carga positiva que tiene esta. De modo que los átomos de... Digo, las moléculas de agua... Quedan así. Aquí tiene el puente de hidrógeno. Y aquí, pues, otro oxígeno. Por eso el agua es líquida a temperatura ambiente. Porque estos enlaces son fuertes, pero no son tan fuertes como estos. Entonces el agua no es sólida, es líquida. Si lo enfrías mucho, sí. ¿Qué más? Ah, queda el enlace metálico. El metálico se da entre metales. Y los metales... Son los dos poco electronegativos. Es decir que odian a los electrones. Entonces, siempre hay un electrón en la última capa. Un electrón libre en la última capa. Como no lo quiere, está muy lejos y tiene muy pocos protones. Imagínate que tenemos hierro. Pues el electrón que está en la última capa, ¿qué le pasa? Que se va. Como no lo quiere, pues salta. Me voy a este. No te quiero, me voy a este. No te quiero, me voy a este. Claro, el hierro... Tiene aquí una cosa que se llama mar de electrones. Que en principio los electrones van saltando y no pasa nada. El problema es cuando pasa una carga eléctrica, que es una fila de electrones. Cuando viene un electrón y golpea, ¿qué pasa? Que transmite la electricidad. Estos dos no porque tienen los enlaces fijos. Covalente, no transmite la electricidad. Bueno, sí, pero dependiendo. Pero los metales siempre. ¿Por qué? Porque los últimos electrones están libres y... Y salen volando. Y lo que una a esto es que hay un montón de cargas negativas por aquí sueltas. Y estas son cargas positivas. Entonces se mantienen en estado sólido. Normalmente un metal a temperatura ambiente. Entonces tenemos. Iónico, un metal y un no metal. Se unen y... Uno da a otro el átomo. Y digo el electrón y ya está. Covalente, dos que quieren mucho al electrón. Los electrones se quedan en medio. Y luego en medio, claro. Este por ejemplo, este enlace es covalente. Pero tiene alguna parte iónica. Porque en parte los electrones se van a un lado más que a otro. Entonces los puros covalentes son los que son del mismo. Y estos son un poquito iónicos. Dependiendo de la diferencia de electronegatividad. Si uno es muy electronegativo, al final se va con este. Y se forma un enlace iónico. Y luego el metal, que no quieren los electrones. Y salen fuera. Y están bailando por ahí, en el mar de electrones.